Usted no zafa nada, presidente. Miren, efectivamente la investigación se hizo con mexicanos contra la corrupción. Yo les acabo de presentar una investigación de mexicanos contra la corrupción. Y entonces, la de Rosario juega y la de tus hijos no juega. Entonces, ¿por qué jugó la de Rosario? ¿Por qué sí jugó la de Rosario? Rosario, y les voy a recordar un episodio donde antes, bueno, cuando salió esta investigación, el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, le dijo a Rosario unas palabras que me quedaron tatuadas en la cabeza. No te preocupes, Rosario. ¿Se acuerdan? Así le dijo Peña Nieto. No te preocupes, Rosario. Y resulta ser que en ese momento, efectivamente, el presidente todavía no había entrado a la presidencia, pero ya era presidente electo. Y en el momento en el que López Obrador se hizo presidente electo, tomó muchas decisiones a las que Enrique Peña Nieto no metió las manos, porque sabía que si metía las manos, el presidente electo se lo iba a fregar. Porque hubo un pacto entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo canceló el presidente el aeropuerto este que nunca se hizo? Lo canceló antes de llegar a la presidencia, hizo una consulta ciudadana antes de que las consultas fueran legales. Y sobre esa consulta, ilegal, no a legal, ilegal, el presidente canceló un aeropuerto. Antes de que llegara el presidente de la República a la presidencia, López Obrador mandó a su equipo, de la mano con parte del equipo de Enrique Peña Nieto, a renegociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Porque dentro de la comitiva iba Seade e iba Marcelo. Y López Obrador no era presidente de México, era presidente electo. Y en ese mismo tiempo se daba a conocer la estafa maestra. ¿Y saben por qué voló? Porque López Obrador siempre vio a Rosario Robles Berlanga como una traidora. Acuérdense una cosa. Antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, ¿quién era jefa de gobierno? Rosario Robles. Rosario Robles le dio la estafeta a Andrés Manuel López Obrador por indicaciones del jefe Cárdenas. López Obrador, y no se los voy a volver a repetir, Perdió la jefatura del gobierno del Distrito Federal a manos de Santiago Krill Miranda. Se hizo una revisión de los votos. Ganó Santiago. De ahí se pusieron a negociar. ¿Y quién negoció? Vicente Fox y el jefe Cárdenas. Y dijeron, mira, vamos a dejarla así. Yo, Cuauhtémoc Cárdenas, que había ganado a Vicente Fox, te dejo la presidencia, pero tú déjale la jefatura de gobierno a Andrés Manuel. Esa elección ha sido una de las elecciones más polémicas de la historia de nuestro país, porque originalmente ganó Cuauhtémoc Cárdenas y perdió Santiago Krill. Esa no fue la de voto por voto, casilla por casilla. Esa fue la siguiente. Y el ingeniero Cárdenas se sentó a negociar con Vicente Fox. ¿Quién se llevaba la medalla de la alternancia? Y esto se los digo, no solamente de buena fuente, se los digo porque yo lo viví. Chiquito, pero lo viví. Y Santiago, yo espero que tenga para poder rebatirme. O tú, Andrés Manuel, ven y dime. Entonces, Rosario Robles, cuando le entregan a esa estafeta, y después Rosario Robles se une al equipo de Enrique Peña Nieto, esto lo vio como una traición. Rosario Robles traicionó al Dios. Y entonces, Rosario Robles pagó las consecuencias, aún aparentemente siendo inocente. La acaban de absolver, después de pasarse cuántos años en prisión, y a expensa de quién. Si López Obrador no hubiera ganado la presidencia, yo les pregunto, ¿Rosario Robles hubiera acabado en la cárcel? Pues claro que no. ¿Zafo? ¿Zafo nada, presidente? Y ahí va el otro de Jesús Ramírez Cuevas. Uy, sí, nosotros no estábamos. Ay, no seas hipócrita. Aquí las cosas se dicen como se tienen que decir. A Rosario Robles se la fregó López Obrador, así como el Vester Gordillo se la fregó Peña Nieto. El Vester Gordillo, les voy a recordar las palabras. Y le decimos a ese que anda por Europa que no seremos gata de nadie. Eso se lo dijo el Vester Gordillo a Peña Nieto. Y Peña Nieto se hizo presidencia y metió a la cárcel el Vester Gordillo. Porque así es la política, señores. Así es, así se las juegan. Y este así se las gasta. López Obrador dejó que se pudiera uno de sus mejores amigos en la cárcel cuando salieron los videos de René Bejarano. Sepamos cómo opera la política mexicana para que nos demos cuenta de la escoria en la que estamos metidos y lo que tenemos que cambiar en nuestro país.